Mi nombre es Carol Fallas Estrada, directora ejecutiva del Centro Nacional de Franquicias de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Creo que es muy importante que la gente también sepa en qué contexto se encuentra este modelo de negocios e incluso por qué sería necesario impulsarlo en Costa Rica. No sé si podrías empezar por esa parte. El modelo de franquicias en Costa Rica se ha desarrollado ampliamente en los últimos años, principalmente a partir del 2010, que ha tenido un crecimiento del 144%, sí muy afectado con la pandemia que inició el año anterior, en donde principalmente las marcas nacionales son las que han tenido algunas de ellas que poner en pausa el crecimiento a través de la franquicia para poder hacerle frente a esta crisis sanitaria y económica. Interesantemente, en el caso de las franquicias internacionales, este efecto no se ha presentado. Desde la generación, digamos, o posibilidades de cierres, pero sí muy afectados también desde la perspectiva económica. Entonces, realmente Costa Rica, con este importante crecimiento, lo que busca es seguir generando y seguir siendo receptor también de marcas internacionales. Entonces, actualmente la composición se genera entre un 20% de franquicias nacionales y un 80% internacionales. Por ejemplo, ¿tienen un estimado de cuántos empleos se generan con este tipo de modelos? Realmente dentro de toda la composición que tenemos en estos ríos de negocios, para el caso de Costa Rica, y como les comento, para el último estudio que fue en el año finales del año 2019, tenemos más de 30.000 puestos de trabajo que son otorgados, puestos directos al sector de franquicias, de los cuales más de 8.000 puestos están en manos de franquicias nacionales y más de 22.000 en manos de franquicias internacionales. También nos mencionaste el impacto que ha tenido la crisis sanitaria, en general, en toda la economía, evidentemente también del mundo de las franquicias, pues vivió sus efectos, los sigue viviendo, y probablemente en los próximos años se seguirá padeciendo, pero ¿tienen algún registro de cuántas franquicias son las que han tenido que cerrar por esta situación? El tema del cierre como tal es relevante, ¿verdad? Porque sabemos que el sector se ha visto muy impactado, sobre todo en algunas áreas particularmente. Los datos que tenemos, digamos, realmente van a presentarse la próxima semana, están en producción, están ya por lanzarse en el estudio, pero sí se ha visto no tanto el cierre del negocio como tal, sino la suspensión temporal del modelo de franquicia. Porque precisamente el tema de tener que enfocarse en cómo salir adelante, ¿verdad? Cómo no tener que cerrar, precisamente, genera que estos empresarios tengan que enfocarse en su negocio, en la administración propia de su negocio, y tal vez no tanto en generar, digamos, el cumplimiento de ese plan de expansión previo a pandemia, ¿verdad? Si la franquicia tenía que crecer, vamos a ver un dato enérico, ¿verdad? Cinco franquicias al año, o diez franquicias al año, lo está suspendiendo en este momento para poder enfocarse tanto en las unidades ya propias que están operando, las unidades franquicias que también están, y están dejando en pausa ese crecimiento del modelo de franquicia, sobre todo hablando de las franquicias nacionales. Tenemos casos de franquicias que están ingresando internacionales, que son las que están apostando al tema de la expansión, por ejemplo, el año anterior que recibimos la apertura de la marca GAP, de la marca Navy, ellos han estado abriendo negocios a pesar de la pandemia, abren sus locales y han tenido muchísima aceptación con los grandes retos que esto conlleva, ¿verdad? Debido a que estuvimos en algunos meses con cierres totales y luego cierres parciales, ¿verdad? Con horarios restringidos, con aforo limitado, y también con restricciones propiamente a la operación. La CENAV, ¿cómo ha contribuido a limitar de alguna forma los efectos de la pandemia? ¿Qué soluciones han podido brindar, información y demás recursos? Sí, desde el inicio, desde el Centro Nacional de Franquicias y la Cámara de Comercio de Costa Rica, nos hemos enfocado en ser proactivos, en presentar proyectos de ley que estén en la línea de la reactivación económica, incluso desde el mes de marzo, se presentó una propuesta con 10 estrategias para poder apoyar al sector para que realmente también generaran las condiciones para que puedan salir adelante. Algunos de estos proyectos todavía se encuentran en la corriente legislativa. Otros lograron tener un efecto más inmediato, por ejemplo, el poder en Costa Rica hacer una suspensión de contratos que permitiera al sector empresarial tener un respiro ante los cierres, por supuesto, que se generaron de los negocios, pero no tener que generar alguna situación de contingencia con los colaboradores, sino que no tuviera que despedirse, sino realmente poder suspender tanto el contrato laboral, hacer una reducción de abonada, que también fue permitido, que incluso todavía estamos en ese proceso porque ahora en abril finalizó para Costa Rica la posibilidad de tener estos beneficios y como institución estamos luchando para que se puedan seguir ampliando en el marco de poder rescatar los trabajos, que las personas no pierdan esa posibilidad de empleo, que definitivamente también debe ser una situación que se ha salido de control. Incluso estuvimos en un porcentaje mayor al 20% el año anterior y actualmente está en un 19%. Dado esto que mencionas, creo que también se evidenció el tener que recurrir a nuevas formas o nuevas tecnologías para poder evitar que se detuvieran nuestros negocios y de alguna forma, pues, quizá desde la lejanía, continuar con todos esos procedimientos. Pero supongo que esto también implicó una serie de retos que nos tenían planteos desde el principio, ¿no? No sé si podrías hablarnos de esto. Sentimos que uno de los aliados ha sido la tecnología, que estos retos se han ido transformando y acelerando en oportunidades el ingreso de nuevas herramientas de trabajo, por ejemplo, para teletrabajo, por ejemplo, para nuevos productos o nuevos servicios, llámese con realidad aumentada, con chatbots, con muchos elementos que permiten hoy en día salir adelante, ser más eficientes. Y lo que mencionábamos, en términos, por ejemplo, de comercio electrónico, que para muchos casos o muchos negocios fue la única posibilidad. Por ejemplo, un restaurante que nunca había ingresado a modelos de servicio a domicilio tuvo que entrar de forma directa porque era la única posibilidad de vender. Porque aunque estuviera abierto por las posibilidades, las personas tenían miedo. Recordemos que al inicio de la pandemia hubo una autorregulación. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, a diferencia de muchos otros países, Costa Rica estuvo abierto los primeros meses. Pero, ¿qué pasó? Las personas no salían porque las personas, hubo una campaña fuerte de quédate en casa. Y por el temor, las personas lo hacían. Entonces, esas personas, la única forma que consumían era a través de que el servicio fuera entregado con un delivery. Justo ahora, con toda la nueva experiencia que se ha retomado tras el contexto actual, ¿qué rol tomarán las franquicias en la reactivación económica del país? Y también, ¿qué tendencias podremos observar a lo largo del año? O quizá, en un largo plazo todavía, en lo de más tiempo. El rol de las franquicias consideramos que va a ser fundamental ahora para la reactivación de las economías de Latinoamérica. ¿Y esto por qué se da? Porque sabemos que las franquicias ya tenían instalado programas de innovación, ¿verdad? De generación de nuevos productos, de nuevos servicios. Y al ser una cadera, se cuenta con más información. Es decir, por ejemplo, los franquiciados pueden estar dándole información oportuna, diaria, de qué está pasando, ¿verdad? En su mercado, qué está pasando en su zona propiamente, cómo se va comportando la pandemia. Y los franquiciantes pueden ir liderando, que eso es lo que ha estado pasando, esos procesos de transformación de las unidades franquiciadas y por tanto al final generar un beneficio directo hacia la economía en general. Gracias. Gracias. Gracias.